Aquí estoy ya en la cola de espera para coger el ferry desde Lanzarote a Fuerteventura. Han sido 41,58 euros, solo ida. Y esto es lo que toca, esperar a que salgan los vehículos del ferry que acaba de llegar y entrar nosotros. En esa fila colocan a los vehículos altos y en esta otra vamos los de menos de dos metros. Dependiendo de lo grande que sea tu vehículo tendrás que pagar más o menos. La Furgo entra como vehículo mediano al medir menos de dos metros de altura y menos de cinco metros de largo. ¡Arrancamos! El precio entre islas también varía dependiendo de la distancia. Por ejemplo, este trayecto entre Lanzarote y Fuerteventura es corto, pero el trayecto entre Fuerteventura y Gran Canaria es más largo y cuesta más dinero. La tía ha sido maja. Ha visto la cámara y se ha sonreído. Por otra parte, a los residentes de las islas también les sale más barato, ya que tienen un descuento especial por ser residentes. ¡Hala! Apañado. Vámonos. Muy importante dejar el freno de mano bien echado, que luego el barco se mueve y... Ahí está el garaje y por aquí se sube a la cubierta. En el vídeo de hoy nos voy a hablar de la experiencia de ir en barco, ya que en mi canal tengo un vídeo específico sobre eso. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito y quieres verlo. Mola lo de los barcos. Tienes tu magia. Esta vez el trayecto duraba solamente media hora frente a los dos días que estuve metido en el barco la vez anterior. Así que esta vez no me mareé. Adiós, Lanzarote. Adiós. Dejó la isla con pena porque me gustó mucho. Playa Blanca. Punta Papagayo. Y por allí estará el Golfo. Pero aunque dejaba la isla con pena, Fuerteventura no iba a defraudar. Y estamos llegando a Fuerteventura. Allá atrás se ve ya corral lejos a desembarcar y a por la nueva isla. Y todos los tribunales, les da la bienvenida a la isla de Fuerteventura. Esperamos que hayan disfrutado de la travesía y confíenme en verlos nuevamente a borde. Después de la presencia que nos ofrecen la isla de Fuerteventura, muchas gracias. Al garaje. Hay que estar atento a desembarcar a tu hora porque algunos barcos van de isla en isla y una vez me despisté y casi acabo en otra isla. Ay, que no quepo. Allá vamos, Fuerteventura. Y por fin desembarcamos. Lo primero a echar diésel que en esta isla está más barato y por eso estoy en reserva. Quería apurar en Lanzarote todo lo que pudiese. Y así hice. Según llegué a Fuerteventura, busqué una gasolinera. 65 euros, 72 con 30 litros. A 0,89. El combustible está mucho más barato aquí en Fuerteventura. Un chollo. Después de eso estuve conduciendo por el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en el norte de la isla. Uno de los lugares de visita obligada en Fuerteventura. Aunque bueno, si no eres de estar tirado en la playa o de andar por la arena, simplemente con conducir por la zona alucinarás bastante. A mí ya se me estaba haciendo de noche y tenía que encontrar un sitio para ducharme y para dormir. Yo estoy en Fuerteventura y Fuerteventura no tiene unas duchas como tenía en Lanzarote para ducharme tranquilamente. Así que acabo de pegar una duchita con mi clásica botella con el tapón que tiene unos agujeritos hechos. Antes para la duchita llevaba una esterilla y así cuando caía el agua no me llenaba ni las chanclas ni los pies de tierra. Pero la esterilla esa la he perdido, no sé dónde está y entonces lo que hago es poner un par de piedras. Acabo de quedarme limpito y ahora voy a trabajar un poco en la furgo. Se está poniendo el sol por allí. A ver si puedo enseñaroslo. Como dije en el vídeo anterior, mi viaje por Canarias no tenía pensado documentarlo. Pero como muchos me lo habéis pedido, he rescatado algunas imágenes y cosas para contaros. Mi despertador no suena, mi despertador brilla. Por ahí está saliendo el sol. Me gusta dormir sin tapar nada para que me despierte la luz por las mañanas. Y dejo por aquí un enlace a un nuevo podcast. Algunos de estos vídeos son vídeos que grabé para Instagram, que es donde publico mis aventuras en tiempo real junto con algunas fotos. Así que ya sabéis, si queréis seguirme el día a día y ver más contenido, podéis hacerlo en mi Instagram, arroba Gonzaventuras. Eso de distraerse con el vuelo de una mosca a mí no me pasa. Yo me distraigo con las cabras. ¡Yepa! ¡Ey! Aquí estoy currando un poco. Las islas canarias son muy diferentes unas de otras. No hay una isla mejor o una isla peor, simplemente son diferentes. Si te estás preguntando qué isla es para ti, tendrás que ver todos mis vídeos para saberlo. Fuerteventura es una isla bastante desértica y asalbajada. Y para llegar a muchos de sus rincones, hay que hacerlo por caminos. He tenido un percance. Me he metido por caminos, entonces esto ha ido moviéndose tanto que el agua se me ha salido. Menos mal que no ha sido demasiado. Así que bueno, a limpiar y voy a ver si vacío el depósito. No fue mi único problema. Hoy es uno de esos días en los que me gustaría vivir en una casa. No todo es bonito en la van life. Hoy, entre otras cosas, se me ha estropeado la bomba de agua y bueno, estoy a ver si lo arreglo aquí con todo el tinglao. He comprado una nueva y parece que ya funciona. Al menos las conexiones las he hecho y ahora ya a meterlo en el depósito. Aparte pues me he quedado sin gas, vivo en dos metros cuadrados. Si llega, se me caen las cosas al suelo. No, todo es bonito y hoy de verdad que me apetecería estar en una casa tranquilamente y sin historias. Pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. Hoy he vuelto a amar la van life. Aquí estoy trabajando con estas vistas mientras se pone el sol. Estoy trabajando en la locución del próximo vídeo que voy a subir a YouTube. La voz en off que voy diciendo por encima de los vídeos me la tengo que trabajar. Ahí estoy con el Word. En Canarias, más que viajando, estaba viviendo. Por lo que la mitad del día solía estar teletrabajando. Y mi oficina tenía cada vez un paisaje diferente. Aunque bueno, la realidad es que la mayor parte del tiempo trabajaba dentro de la furgo. No fuera. Trabajar aquí debería de tener un plus por peligrosidad en trabajos de altura o algo así. No se nota mucho, pero estoy al borde del acantilado. Y al igual que trabajaba con diferentes paisajes, también despertaba con diferentes paisajes. Esta vez me encontraba en un sitio conocido como La Pared. Un lugar espectacular, pero ya tocaba cambiar de sitio. En Fuerteventura, al ser una isla más grande que Lanzarote, no solía dormir más de dos veces en el mismo lugar para que me diese tiempo a recorrer la isla entera. Me dijeron que por aquí iba a ser complicado venir, pero ya he aprendido la lección. He sacado la bomba del depósito y lo he cerrado para que así no se salga nada con el traqueteo de andar por el camino. De por este camino vengo y las vistas hacia allá son una auténtica pasada. Otra de las cosas a tener en cuenta de la isla es que hay mucho viento, como podéis escuchar. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese viento hace que la isla sea idílica para los amantes de deportes como el kate surf, el windsurf o el surf. ¡Yuhuu! Súper guay el momento este. La gente haciendo kate ahí al ponerse el sol. Por ahí el faro. Y por aquí la fútbol. Así que el viento, lo desértica que es la isla, lo asalvajada que está, quizá hacen que Fuerteventura no sea la isla más turística. Y por eso hay gente a la que le decepciona un poco. Pero a mí todo lo contrario. Me encantó. A ver qué os parece el sitio en el que voy a dormir hoy. Y la isla me encantó porque de Fuerteventura se dice que tiene las mejores playas de Canarias. Ese es quizás su principal atractivo. El paisaje costero. Y a mí me parece que eso hace que sea una isla perfecta para despertarse cada día con un amanecer diferente. Es decir, que Fuerteventura yo creo que es una isla idílica para la van life. De hecho, en la isla se encontraban muchos otros furgoneteros y autocaravanistas. Buenos días. No siempre amanezco en sitios bonitos. Hoy amanezco en un parking abandonado. Y estoy aquí rellenando mi depósito de agua con agua extra que llevo, por si acaso. Normalmente cargo agua en gasolina y gas y tal, pero no siempre es posible. Buenos días. Aquí estoy en la playa rellenando agua. Y a veces, para tener agua, hay que armarse de paciencia. Porque rellenar estos 10 litros con ese chorrillo... De los diferentes lugares que visitar en Fuerteventura, como Los Molinos, este pueblecito pesquero, hablo en un artículo de mi web. Podéis encontrarlo en gonzaventuras.com barra canarias. Mirad qué guay la playa de Sotavento. Está súper guapa. Cuando sube la marea, se forma esta especie de lago. Y la playa queda una línea ahí, súper larga, de 3 o 4 kilómetros, por la que andaré ahora. Voy a bajar por ahí, como esa gente, y voy a ir hacia allá y a pasear por ahí. Las cuevas de Ajuy, si es que se dice así. No sé cómo se dirá, pero Ajuy me hace mucha gracia. Mamá, no mires. No mires, mamá, que te asusta. Mirad qué pasada de lugar. Veis ahí a las personas, tú chiquitillas. Yo voy a ver si bajo e intento cruzar al otro lado. Menudo sitio. Pero no deberá estar en la costa. También hay muchos lugares interesantes de interior. Y muchas rutas de senderismo. Esta vez quería subirme un volcán. Ya llego a la cumbre. Aquí está. ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada! ¡Esto es increíble! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Fuerteventura! ¡Todo su esplendor! Mamá, no veas esto en serio. ¿Veis esa pendiente de ahí. Por ahí estoy bajando. Por ahí estoy bajando. Que es por aquí. O sea, mirad cómo bajan las piedras cuando voy bajando. Todo para abajo. Y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. ¿Veis la furgua ahí chiquitita? Eso que brilla. Mira. Pues por ahí he estado subiendo, por la cresta, todo por el bordecillo que se ve por aquí. Todo esto, todo esto. Luego bajo un poquito. Voy a subir más, 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 más. Hasta ahí he hecho cumbre y ya he bajado al ojo del cráter. Y aunque parezca mentira, he bajado por ahí. Ha sido una imprudencia. Pensaba que me ibais a ver en las noticias. No lo digo de broma, ¿eh? Esa es probablemente una de las veces que más miedo he pasado en la vida. Aunque en el vídeo no se apreciaba, fue bastante peligroso. El caso es que yo miré la ruta en internet y la habían calificado como fácil. Pero al terminar la ruta volví a mirarlo mejor y en los comentarios me encontré que mucha más gente había tenido problemas. Pero eso no me quitó las ganas de seguir haciendo cumbres. Y ahora me dirigí al Pico de la Zarza. Solamente 807 metros de altura, pero con una caída brutal. Aquí estoy en el punto más alto de Fuerteventura, con vistas a Cofeti. 800 metros de altitud. 15 kilómetros de caminata en total. De momento solo he hecho la mitad. Y es una pasada. Toma. Come. Come. Pero no me piques. Fue allá arriba donde pensé que quizá alguna vez molaría tener un cuervo como mascota. Pero de eso hablo más detenidamente en charlando y viajando. Poco a poco iban pasando los días y así fui llegando al sur de la isla. Vaya pasada de sitio en el que acabo de aparcar. Fijaos. Dios. Aquí voy a currar, aquí voy a comer y luego para allá, a Cocete. Este lugar es increíble. La Punta de Jandía en Fuerteventura. Os voy a dar una vueltecita por aquí porque es una pasada. Bueno, realmente no estaba en la Punta de Jandía, sino en el faro de Punta Pesebre. Pero bueno, ambos sitios están en el extremo de la isla, en la península de Jandía, que es la zona más virgen de la isla. Y allí estuve comiendo con unas vistas espectaculares mientras escuchaba la radio. Y luego volví a la furgo para dirigirme a Cocete, probablemente la zona más remota de la isla, a la que mucha gente no va porque se tarda bastante en llegar al estar en el extremo de la isla. Hay que cruzar las montañas que veis a lo lejos y solo se puede hacer llegando por caminos. Pero creedme que merece la pena. ¡Diohooo! ¡Qué pasada! ¡Dios! ¡Zuba! Cocete es un lugar que encierra muchos misterios. Estos caminos se dice que los hicieron presos franquistas y que fueron hechos para construir la Mansión Winter, que luego veréis. Mansión que dicen las conspiraciones que utilizaron los nazis como base militar para dar soporte a submarinos y aviones. De todo esto y otros misterios como la luz de Mafasca, hablo más detalladamente en un podcast que hice para mi Patreon. Dejo enlace en la descripción del vídeo por si alguien tiene curiosidad. Sea como sea, independientemente de los misterios o las conspiraciones, el lugar era espectacular. ¡Mirad qué pasada! ¡Dios! ¡Esto es increíble! ¡Camino a Cofete! ¡Buah, chaval! ¡Vaya camino como me lo estoy pasando! Y finalmente llegué a Cofete, casi 14 kilómetros de Playa Virgen. Increíble, en serio. Este lugar es una pasada. Aquí un cementerio en la playa. Quería ver ahora. Ahí el mar. Allí hice noche, y al día siguiente con más luz y menos neblina y calima, fui a dar un paseo por la playa. Por cierto, ¿recordáis dónde di de comer al cuervo? Pues es el piquito más alto que veréis ahora. Ese de ahí. Y la mansión Winter es esta de aquí. Unos días después estuve por la curiosa y remota aldea de Puertito de la Cruz, donde tienen generadores ya que no llega la electricidad, y donde se pueden ver muchas caravanas acampadas. De allí me dirigí a Morrojable para coger el ferry a mi siguiente isla, Gran Canaria. Pero eso supongo que lo veréis en el próximo episodio. ¡Un saludo! Ehhhhh. … COM … … Gracias.